Llegó el aire Un saludo a la cámara ¿Estás comiendo? Cuando estás comiendo no hablas Ahí está el amigo Orlando Echándose su taquito con pollo Destrozado, puro pollo muerto Estamos en la hora de la papa Aquí está tío Pedrito Maldito es grisato Vete muerto, mato, maldito Vamos a seguir aquí en la cámara ¿Estás comiendo su huesote? Su pollo destrozado Aquí con el amigo Benito Y el taco también Mira acá vamos a... Mira qué tal sale el agua Ahora sí, dicen que no hay agua No, manches, es granal Una chulada Mira acá, agua clara, clara, mira No, bastante Oye, pero ahora que se escargó ahí Parece que sale más, ¿no? Así como sale ahí esa agua Mira Así como sale la bomba No la aguanta a bombear No, ¿verdad? No Mira, así como se está corriendo Así corría todo para allá Hasta allá de los corteses Melicia amaneció entre el agua ¿Eh? ¿No hace tiempo? Melicia amaneció entre el agua Sí Así es Mira el patito ¿Todo está bien, primo? Todo está bien, primo Gracias Está rico el pollo muerto La hora de la papa Ahí con el agente de policía municipal Y su Ramos 28 Algo, algo que se diga Si no que lo diga Pedrito Él parte del comité Estuvieron por Nicolás Ahí está el gato Mira, tomándose su refresco el gato El gato volador Y aquí tenemos a tío Rogelio Era del zompante Pero ya se volvió chomero Va a salir allá en las redes sociales Tío Rogelio Lo van a desheredar de allá del zompante Y aquí andamos reforestando en el río Ahí están los arbolitos Vamos a ver Vamos a ver Y aquí andamos reforestando en el río En los Estados Unidos ¿Qué hubo? Está el primo Alfredo Mira Esto es lo que le sucedió Que decía Mandito es grisial Te ve mi mujer Te ve mi marito Te mate Mandito Mira, al verle su carita A ti no te pegas la mujer Como un cuate que yo conozco La hora de la papa Aquí con los camaradas Venimos a dar este tequio De nuestra agua potable Aquí está mi secretario Todos a los cuates allá Te van a ver en el face Y este otro que está acá Mire Es la gente de policía Que nombraron Pero es de allá De La Chole La Soledad Se volvió chomerito Encontró su Su cuchara Por acá Para trabajar Le hace a la albañelería Le hace a la albañelería Es carpintero Es este Balconero Y pues por aquí Encontró una cucharita Y se vino Por acá Ahí está Ahí tenemos al arquitecto También miren Toma su refresquito Pobre Ahí Tio Celso También Tenemos gente De donde quiera Ahí aquí Nuestro pueblo Este señor Tio Celso Está tomando su copa Viene de allá ¿Cómo se llama ese lugar? Pueblo Nuevo O Rancho Nuevo Rancho Nuevo Pertenece gente De San José La Chigurí Pero ya se volvió A Chomero También miren Gente trabajadora Ahí tenemos otro Valedor Mira Este es nieto De Tio Cheto ¿Cómo se llama tu papá? Miguel Vicente Se encuentra en los Estados Unidos Mándale un saludo A tu jefe No te quiere mandar Saludos Tu hijo Mira Porque lo vas a ver Allá en el canal De YouTube Aquí tenemos Próximo guitarrista Que ya anda Remangando la guitarra Se va a llorar Aquí tenemos Al gato Extraña Las jugadas Al gato Andaba ahí Hasta jugando En los torneos De básquetbol Ya le están Marcando Miren Allá Estados Unidos Contesta 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 Está hablando Tu papá Ahí tenemos Otro valedor Miren Igual Este también De San José De Chirino ¿De qué parte? San Francisco Pero también Se encontró Su cucharita Por este lado También es albañil Y el otro ¿Tú también De dónde? Carrizal ¿El carrizal? ¿Tú no? ¿Ya tú te viniste O recibiste A tu papá Para acá? Sí Ahora le puse Dios ¿Qué es lo? ¿Tú es clarioso? ¿Viente? ¿Cuán acá? No Dice Ahora o no Dice Ahora o no Dice El gringo Ahí estamos Carnalitos Los aguacatales Que vamos a sembrar Comenle compa Entrale ahí A mí me dijeron Una vez Dice ¿Quieres más arrocito? No compadre Yo no quiero arrocito Yo quiero arrocita Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Chambiando Ahí vamos Poco a poquito Si no fuera Por este venero De agua Que estamos Trabajando aquí Ahí tenemos A los otros amigos También de allá De San José La Chigri Ya se volvió Chomerito También tenemos Mucha gente De San José La Chigri Miren que bonita Agua nace aquí ¿Ya no? Se tapó Se tapó Por eso Bueno Allá Para los amigos Que van a ver El video Que anden En Estados Unidos Mis camaradas Miren aquí Trabajando Donde nace El agua Aquí es Este venero Que Dios nos regaló Aquí tomamos agua Todo el pueblito De San Jerónimo Santo Tomás Tamazulapan Orale Soy su amigo Chechecheno Y saludos Para todos Los que van a ver Este video Y suscríbanse Denle like Ahí en la campanita Y suscríbanse Al canal De Chechecheno Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse